José, la gente nos pide que les cuentes trucos para romper el hielo siempre en una primera visita con los clientes, ¿sale? Para que no sea incómoda la situación. Cada uno tiene una manera de romper el hielo. Yo lo que intento hacer es decirle, mira, ¿te importa que te tutee? ¿O te parece bien que te trate de tú? ¿Cómo? Que si puedo tratarte de tú, Jorge. ¡Ah, sí, sí, sí! Segundo, llamarle por su nombre varias veces, ¿vale? Bueno, pues Jorge, yo creo que esto puede funcionar. Aunque Jorge, la verdad es que el precio de venta está un poco alto. Mira, como me has permitido tutearte y hay confianza, yo creo que puedo sacarte entre 90 y 100. Me instupides 120, ¿vale? Entre 90 y 100 puedo sacar. Pero si quieres lo ponemos en 110, 105 para ti y 5 para mí. No en 120, ni en 95, ¿vale? Y vemos cómo respira. Entonces, frases como, y vemos cómo respira. Estoy aquí para ayudarte. Creo que, considero que, es posible que pase esto y quiero evitarlo haciendo esto otro. Pero para romper el hielo, lo mejor es decir, mira, yo no quiero venderte nada. Es decir, este inmueble, tú lo compras, pero si lo compras al vendedor, yo soy tu asesor. Y si te he traído este inmueble, no te cobro porque hagas la visita. O sea, yo te he regalado la visita. Mi empresa te cobra por garantizarte que el dueño es el dueño, que no hay vicios ocultos, que no hay cargas, que si tú compras por particular te puedes encontrar con una compra y que después tengas vicios ocultos. Es como comprar un coche en un concesionario o comprar un coche a un particular. Y esta clase de frases son las que hacen que se rompa el hielo. Saca adelante el tratarle a la persona de tú. Y lo más importante, ni fútbol, ni ninguna cosa relacionada con política, ni nada relacionado con enfermedades. Habla de series, de televisión y películas. ¿De acuerdo? Como nexo de unión. ¿Vale? Oye, por curiosidad, ¿qué serie está viendo últimamente? ¿Cuál es la última serie que viste? Y sea la serie que sea, si tú la has visto, aprovechate de esas horas que estás en Netflix, ¿vale? Que te quita la vida. Y aprovecha porque la mayoría de gente no tiene frases para poder romper el hielo, pero ¿para qué sirve un oso polar? Pues para romper el hielo. Esas frases son muy típicas y no utilices frases de ese tipo. Ni seas tan original. Sé tú misma, sé tú mismo, sé natural y lo más importante, profesional y cruza la línea poco a poco, esa línea del tú, de la confianza, sin llegar a la confianza extrema o cogerte demasiadas confianzas. ¿Vale? Cogerte demasiadas confianzas va a hacer que pierda hasta el siguiente. Así que gracias por ver este vídeo, suscríbete para tener más respuestas y hasta la siguiente.